¡Suena y sonando! Una me dice que me quiere y otra me dice que me ama Pero es la única que ama a mi mujer Porque fue quien contizó mi corazón Así se pongan muchas mujeres, las mujeres de todo el mundo Nunca te lo estaré tan conocido Porque siempre será la única que ella querrá Ay, 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 picholita Ay, 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 picharapita Ay, 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 linda churita Ay, 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 linda churita Cuando me digan el charambito Me siento a ver un chico vegano Ay, 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 ay porque no me digan familiar ¡Salud! Una me dice que me quiere, la otra me dice que me ama Pero es la única que me busque, porque murió, no quiso, y por eso Así se pongan muchas mujeres, las mujeres de todo el mundo Nunca te dejaré, mi amorcito, porque siempre será la única que ella quiera Picholita, mi yuco, mi charapita, un trío marino Charapa, charapa, recién llegadita Y popo, 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 y popo, 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 y popo, popo, y popo, popo, y popo, popo Toditito para ti Toditito, toditito esta música para la cana de la nida A la gente de Mallorca, grande, mucho cariño Son Que rico, que rico, que rico, que rico tiene Gente, corran, Mallorca Grande es el amor, que siento por ti No se acabaría, se borraría De mi corazón, pero de mi mente, mi amor Porque tú serás, y siempre serás, lo mejor de ayer, para mi amor Y aunque tú me enseñaste Saber lo que es el amor Saber lo que es el amor Y nunca jamás olvidaré Lo que yo aprendí contigo Lo que yo aprendí contigo Lo que yo aprendí contigo amor Y donde están las solteras Donde? 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 Pero, a ver? Las chicas que, pero solteras de verdad que no sean mentirosas Vos la veo, tiene marido ah, cuando veo Es otro mono ya Ay, señor, yo quisiera que me dejes un abrazo Ella se fue sin decirme ni siquiera un adiós Y me quedaré con la nostalgia y sus caricias en el aire Por eso yo le pido a mi dulce amor Si quiere que me dé una oportunidad Si quiere mi canción, yo la daré Que me perdone ya por el baile del Señor Su pobre corazón con dolor Yo no quiero estar triste y solitario Yo no quiero estar triste y abandonado Ay, señor, señor Ay, señor Yo quisiera que me dejes un abrazo Ella se fue sin decirme ni siquiera un adiós Y me quedaré con la nostalgia y sus caricias en el aire Por eso yo le pido a mi dulce amor Si quiere que me dé una oportunidad Si quiere mi canción, yo la daré Que me perdone ya por el baile del Señor Su pobre corazón con dolor Yo no quiero estar triste y solitario Yo no quiero estar triste y abandonado Yo no quiero estar triste y solitario Yo no quiero estar triste y solitario De nada me valió a mi quererla, siempre existió la desconfianza Ahora me quedo triste y solitario, sin amar, sin querer a otra mujer Es un mal error, ahora me quedo triste y solitario, sin amar, sin querer a otra mujer Es un mal error, mal error, mal querer Solo es la voz, la voz de Juan Llobella Ahora me quedo triste y solitario, sin amar, sin querer a otra mujer Es un mal error, ahora me quedo triste y solitario, sin amar, sin querer a otra mujer Es un mal error, mal error, mal querer Por tu, mal error, mal querer Por tu, mal error La noche, la noche, la noche, la noche, la noche Tremenda canción para ustedes Toda la gente que se sigue vacilándose La gente que sigue tomando